¡Háblame de eso! ¡Háblame de eso! ¡Abuelo! ¡Háblame de eso! ¡Háblame de eso! ¡Háblame de eso! ¡Háblame de eso! Saludos y bienvenidos al programa de esta noche de Háblame de Eso. Yo soy Michelle Valentín y como siempre, súper feliz de poder aquí conectar con ustedes. Oye, dándole bienvenida a un nuevo mes a agosto, así que le deseamos lo mejor. Como siempre, háblame de eso, te trae lo mejor para ti. Así que no te despegues que esto acaba de comenzar. Después de ti, Puerto Rico. Holcum, horneando tradiciones. Ven y disfruta una experiencia única en Casa Restaurant, donde encontrarás un ambiente familiar y una gran variedad de platos criollos a precios increíbles. Contamos con más de 26 platos a escoger y opciones vegetarianas. Ven en familia y date el gustito que tanto deseas. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 4 de la tarde. ¿En dónde? En Borinquen Towers en Atorrey. Haz tu orden llamando al 787-520-7393. Casa Restaurant, donde se come como en casa. Ese pansobao fresco y suavecito que tanto gusta, ahora viene en rebanada ancha. Y solo te lo trae Holcum, la nueva manera de comer pansobao. ¡Háblame de eso! ¡Háblame de eso! ¡Háblame de eso! Saludos y buenas noches. Bienvenidos a su segmento, La Ciencia de las Artes Marciales. Todos los sábados trayéndole a un nuevo artista. Hoy le traemos a un tremendo artista marcial. Le traemos nada más y nada menos que al presidente de la Federación de Judo. Le traigo a un amigo, Luis Martínez. Martínez, ¿cómo se siente? Todo bien, todo bien. Gracias a Dios y gracias por la invitación. Aquí desarrollando el deporte de Judo a todos los niveles. ¡Qué bueno, qué bueno! Sensei, en este segmento a nosotros nos gusta mucho saber sobre los deportes, sobre las distintas disciplinas que hay en Puerto Rico de Artes Marciales. Y hoy traemos tremenda disciplina. Traemos el Judo. Como usted sabe, yo hago Shotokan. Y en Shotokan, Guillín Fonacochi cogió Judo e implementó el Judo dentro del sistema de nosotros de Karate, lo que hace que el Shotokan tenga las tres áreas de pelea y entre ellas el Judo. Usted entró en esa disciplina. ¿Qué lo motiva a usted a entrar al deporte del Judo, al arte marcial del Judo? Pues mira, yo me creé en un residencial público. Me pasaba peleando todos los días en el residencial. Y una vez dije, voy a hacer algo con mi carrera deportiva. Porque en ese momento dije, me voy a meterle al deporte para ver si puedo canalizar aquellas energías que básicamente tenía en ese momento de pelear todos los días. Y voy buscando lo que es el deporte del boxeo. Me matriculo en una escuela de boxeo y detrás de la escuela de boxeo había una escuela de Judo. Yo pensaba que era una escuela de Karate. Estoy dos o tres días practicando el deporte de Judo. Perdón, el deporte de boxeo. Pero me intereso más por el deporte de Judo pensando que era Karate por las películas de Bruce Lee en ese momento. O sea, ¿usted llega a creer que el Judo era Karate en aquel tiempo? Me imagino, vio el uniforme. ¿Y qué hizo? Pues mira, básicamente cuando voy a donde el maestro de Judo en ese momento que se llama Angelo Ruiz, le digo que yo quería practicar este deporte pensando que básicamente era Karate. Y él me pregunta cuánto pesaba y cuánto medía. Yo le dije que medía 4'11 y pesaba 80 libras. Y me dijo que me metiera mejor a las carreras de caballo, que me metiera a Yoki. Y básicamente eso fue para mí un reto dentro de lo que es esas palabras que él dijo. Porque yo dije, no, yo voy a hacer artes marciales y yo voy a demostrar que voy a ser el mejor dentro de las artes marciales en ese momento. Pensando obviamente que era Karate. Pero me di cuenta a los dos o tres días que era el deporte del Judo. Y comencé a practicarlo muy efusivamente logrando ya en tres meses ser campeón nacional. Vamos a llegar ahí, vamos a llegar ahí. Pero o sea que usted, sencillo. Usted va a buscar boxeo, encuentra Karate, pero se da cuenta que era Judo. Y termina haciendo Judo. Y termina haciendo Judo. Tremendo trabajo. Y eso nos lleva entonces a la próxima parte, que es. Entonces, después que usted encuentra el Judo como deporte, ¿qué entonces usted logra hacer como atleta en este universo del Judo? ¿Cuáles fueron sus logros? Mira, comienzo a practicar el deporte del Judo. Y tanto fue lo mucho que me gustó este deporte y arte marcial. Que ya a los tres meses ya estaba representando a Puerto Rico. Ya era campeón nacional en las categorías juveniles. Ya a los seis meses me gané mi primera oportunidad de representar a Puerto Rico en un Panamericano juvenil en México. Ahí yo estuve en medalla de plata. Imagínate, yo vengo de una residencia del público. Nunca había salido de Puerto Rico. Llego a México. Obtengo medalla de plata. Y cuando regreso a Puerto Rico, lo primero que veo son las páginas deportivas que sale en mi nombre, Luis Martínez. Gana medalla de plata de un residencial público. Con eso usted logra básicamente representar a Puerto Rico en todo lo que tiene que ver con el deporte del Judo a nivel nacional e internacional. Pero no llegamos hasta ahí nada más. Porque entonces, después de eso, usted entonces, dentro de la organización del Judo, termina siendo presidente de la Federación también de Judo. Es la posición que ostenta ahora mismo. Sí, actualmente soy presidente de la Federación Puerto Riqueña de Judo. Estoy trabajando duro, ¿verdad? Como presidente. Y gracias a todos esos logros y toda esa trayectoria mía deportiva, pues básicamente estoy como presidente en este momento. Y más o menos, ¿alguno de los logros que usted ha estado trabajando ahora mismo dentro de la Federación bajo su mandato? Pues mira, el logro más importante es darle la oportunidad a aquellos jóvenes en las categorías cadete y junior que se vayan desarrollando con el esfuerzo del Departamento de Recreación y Deportes. Eso mismo era lo que quería tocar. Del Comité Olímpico. Estamos desarrollando las categorías de cadete y junior. Y me dijo que lo está haciendo con unos centros de formación que son totalmente gratuitos en toda la isla, ¿no? Correcto. Yo tengo un destaque en el Departamento de Recreación y Deporte como presidente federativo. Y estoy tocando todos los municipios. La meta mía es llegar que en cada municipio tengamos por lo menos un programa de judo. Y que sea gratuito y podamos tener matrícula para todos los jóvenes. Y si se quisieran comunicar con usted para poder entonces ser parte de esos programas que son gratis a nivel isla, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo se pueden comunicar? Se pueden comunicar con el Comité Olímpico, el 723. 3890, como con la Federación Puertorriqueña de Ayudo, que es el 723-5558. O con este servidor, 787-963-5682. Y depende del pueblo donde esté ubicado los que quieran participar, pues yo lo puedo dirigir y puedo llevarlo a los distintos centros de formación. Que lleguen a su centro de ayudo más cercano. Familia, con eso saben que todas las noches que estamos presentando a estos distintos maestros, se nos acaba el tiempo. Hoy, el tiempo se nos acabó, pero a él lo vamos a traer en el futuro porque queremos hablar también de la Federación. Pero el tiempo se nos acaba y tenemos otro segmento de, ¿sabes de qué? De háblame de eso. Buenas noches, nos vemos en el próximo programa. Ese pan sobao fresco y suavecito que tanto gusta, ahora viene en rebanada ancha. Y solo te lo trae Holsum, la nueva manera de comer pan sobao. Ven y disfruta una experiencia única en Casa Restaurant, donde encontrarás un ambiente familiar y una gran variedad de platos criollos a precios increíbles. Contamos con más de 26 platos a escoger y opciones vegetarianas. Ven en familia y date el gustito que tanto deseas. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 4 de la tarde. ¿En dónde? En Borinquen Towers en Atorrey. Haz tu orden llamando al 787-520-7393. Casa Restaurant, donde se come como en casa. ¡Ey! ¡Háblame de eso! ¡Háblame de eso! Bueno, y oficialmente se acabó el verano, pero mira, ¿sabes qué? Relax, porque aquí en Puerto Rico siempre es verano y siempre hay programa para ti. Háblame de eso todos los sábados de 10 a 11 de la noche por aquí, por La Mega. Oye, síguenos en las redes sociales. Háblame de eso, dale para allá. Facebook, Instagram y hasta por YouTube. No hay excusas, puedes ver este episodio y más ahí mismito. Así que nos vemos en la próxima.